que interesante recordar el 13 de marzo de 1847 la escuadra norteamericana comandada por winfield scott comienza el bárbaro bombardeo contra veracruz luego de que las autoridades mexicanas no aceptaron rendirse ante el invasor yankee los destrozos y muertes son múltiples en el heroico puerto de veracruz pero la población se defendió bravamente así comenzó la invasión en la que gracias a la traición del presidente antonio lópez de santana y a la desunión de las y los mexicanos causada por los terratenientes los estados unidos nos robaron más de la mitad del territorio los vecinos del norte se han dedicado a invadir a todo el mundo no